Este capítulo es una colaboración con Scard y Fandapson, primera parte del vídeo en su canal, enlace en la descripción, ay que rico pájaro Y yo que te quería vacaciones, nada mal para un novato, despejado ¿Estás bien pana? No mames, viste eso, casi me matan, pero todo bien conmigo ¿Otro más? No podemos ganar a los esquíbritos, le he costumido mi arma, pájaro ¿Qué ha sido eso? ¿Y ahora qué harás? ¡El salto del tigre! Ya lo eliminé, aunque jugué un poco con él Bueno, está muy humilde, le dice Cámara sinvergüenza ¡Panas! Ay que rico, todo está, ay que rico, ya, ya, no podéis escapar ¡Más, no! ¡Más, no! ¡Ya me lo digas, maldá! ¡Muyán! ¡Sigo creando! ¡Muy bien, busquenme! ¡Ven de las que me den chingada! De acuerdo, me voy No me encargo Vamos Vámonos ¡Muy bien! Ay, sí, púrales, aquí, acá ¡Muy bien! ¡Llega, señor! Aquí, aquí, aquí ¡Ay, Rimbus! ¡En aquí, mardos! ¡Sí, pamsa, pamsa! ¡Mira, pahad, pahad! ¡Ah! ¡Ay, sí, pızeletas, vámonos! ¡De cierto cositas! No me digas eso cuando estamos tan cerca. Oigan, ¿tienen miedito? Ya están a salvo. Ok, ok. Un poco de color y queda genial. ¿Están todos bien? ¡Están todos bien! ¡Me metieron producción! Bonito lugar, eh. ¿Quiénes son esos? ¿Este lugar? ¡Aliados! ¡Bienvenidos al laboratorio! Les aviso. Estamos trabajando en secreto. Solo les diré. Alguien los espera. ¿Qué tal te ve? ¿Qué tal te ve?